¿Cómo se te quedó el grupo cuando viste la invitación de Medias Puri? ¿Qué te esperabas? Pues bueno... ¡Uy! ¡Uy! Mira lo que me esperaba, mira lo que me puse. No sé, bueno, pues un club divertido donde pasárselo bien en Madrid. Cuando leo, invitación a Medias Puri, es como... Bueno, será una inauguración de una tienda, me imagino. Pero cuando empiezas a leer la invitación, cómo tenemos que venir vestidos, me imagino un fiestón, realmente me imagino un fiestón. También he visto alguna cosilla de alguna persona que ha venido y sé que hay shows y... O sea, tiene que ser increíble. ¿Un local un poco clandestino? ¿Tú has visto algún local clandestino que nos pueda confesar? ¿Que si está en alguno? Sí. Hombre, claro. Y vosotros, ¿no? ¿Cuándo habéis vivido el incendio de Acacias? ¿Qué pasó? Bueno, después de tres semanas de parón ya se ha asumido. Al principio fue como perder a alguien. Fue, no sé, además fue de madrugada, nos entramos segundos, despertamos, leyendo el WhatsApp. Fue muy sorprendente, era como ver cómo se quemaba tu casa. O sea, yo cuando los fans ponían fotos del plató de Acacias de la calle junto a la foto del incendio, que había un vídeo de los bomberos, yo es que no quería verlo porque me causaba terror, pánico. Pero bueno, poco a poco se fue normalizando la cosa, nos transmitieron mucha energía y positivismo desde dirección. Así que bueno, nosotros hemos tenido tres semanas de descanso, que tampoco nos ha venido nada mal, pero bueno. Yo me acuerdo que me llamaron el sábado por la mañana, de repente entendí el móvil y tenía como 20 llamadas. Y era que ha desaparecido el plató, o sea, no es que se haya quemado, es que ha desaparecido. El principio... ¿La primera sensación cuál fue? Muchos de mis compañeros se agobiaron y pensaron que esto se acababa, pero yo la verdad que no sé, estuve positivo todo el rato. Confiaba en que... estaba seguro de que los jefes iban a intentarlo y lo han conseguido. Nos mudamos de plató, nos vamos de pinto a leganés, ahora estaremos donde el secreto de Puente Viejo y tal. Y bueno, por otra parte es como aire nuevo, como una nueva etapa, como... está siendo como arrancar una nueva serie. Aunque ya todos conocemos a los personajes, pero nuevos decorados, nuevos sistemas de rodaje, nuevos estudios. Y en vez de dos vamos a tener tres, donde se va a dividir las casas, el interior de las casas, que eso ya está prácticamente montado porque hemos ido hoy. Y están reconstruyendo el plató de la calle que van a un paso agigantado. ¿Va a dejarlo igual, 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 me imagino. Igual, creo que es más pequeño, entonces bueno, tendrá unas medidas más pequeñas, pero me imagino que no se va a notar. Sí que es cierto que el plató de las casas estamos como... veo las casas súper pegadas, pero eso no sé, no se notará. No, no, idéntico, o sea, nadie lo va a notar. Bueno, esperemos que nadie lo note. Siempre habrá, pero no, no, en principio no tiene por qué notarse porque aparte está todo grabado, no va a afectar la emisión. Y la verdad, muy bien, el lunes empezamos a grabar. ¿Se sabe qué pasó? Al final un cortocircuito nos han dicho, a una altura media y de momento eso es lo que se sabe. Se sabe que no fue provocado porque si no, no hubiesen dejado entrar a nadie. Entonces, menos mal, ¿te imaginas que fue provocado? ¿Por quién? Bueno, cuéntanos un poquito de tu personaje, ¿qué va a pasar en los próximos capítulos? ¿Qué va a pasar? Pues la verdad es que como han reescrito capítulos para poder estar en las casas solo, ahora mismo no sé lo que va a pasar. Me he leído cinco capítulos y nada, pues María Luisa está todo el rato con Víctor, hay un personaje nuevo que es muy importante para María Luisa y está todo el rato con él, súper ilusionada. Y María Luisa quiere dar un paso más y ha sido una niña siempre, así que ahora quiere ser un poquito más adulta. Bueno, Víctor en principio sigue muy vinculado a todo el mundo de su alrededor, porque al final parece que es un tofamilia, entonces es medio falconcres. ¿Habrá boda o no? Todavía no se lo plantea eso María Luisa. Mira, ojalá haya boda. Yo lo estoy deseando, lo estoy deseando, creo que es la pregunta que me hace todo el mundo. Y ya es como, no lo sé, señores directores, guionistas, ¿habrá boda? De hecho es como, bueno, mucha gente dice, no, porque cuando haya boda ya no habrá nada más y ya veremos. A ver, luego llegan los niños. Esas cosas, claro, claro. ¿Has dicho María Luisa que tiene ganas de boda? ¿Tú también? Yo también, yo también, de boda o de no boda, pero de que se solucione algo, ¿no? Si hay boda, ¿se puede acabar los dos personajes? ¿Tienen miedo a que pase esa, a que suceda? ¿Yo miedo? No, yo ninguno, la verdad. Yo quiero trabajar y si no es aquí, en otro lado. Y somos actores porque nos gusta hacer un montón de cosas, un montón de personajes diferentes. Entonces, ahora estoy aquí, llevo dos años y medio y el tiempo que dure será genial. Y cuando no, a otra cosa, a lo siguiente. No miedo, ninguno, de verdad.